Fue aquí, en el Concertgebouw de Amsterdam, en donde Gustav Mahler vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera y con cuya orquesta mantuvo una relación muy intensa y fructífera. Nueve años después de su muerte, en 2020, se organizó aquí el primer festival Mahler y en 1995 se repitió dicho festival y se volverá a hacer en el 2020 con la participación de la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Nueva York y por supuesto la Orquesta del Concertgebouw. Es aquí también en donde los conciertos de su segunda Sinfonía Resurrección son ya una tradición muy importante. Mahler visitó Holanda en cinco ocasiones, en 1903, 1904, 1906 y 1909 para dirigir su propia música aquí y en 1910 de Incógnito para sostener una reunión secreta con otro gran personaje de la historia, pero de esa reunión hablaremos más tarde. Una de las muchas interesantes características de la segunda Sinfonía es que incluye a un grupo de músicos que deben de tocar fuera del escenario. Seis cornos, cuatro trompetas, un set de timbales y un percusionista con un bombo y un platillo deben de formar un grupo que tiene que sonar en la lejanía. Este grupo tiene un significado importantísimo. Ellos representan el llamado al juicio final, la música del apocalipsis, el anuncio del fin del mundo como lo conocemos. Aquí en el Concertgebouw, este grupo se ubica tradicionalmente en este pasillo justo atrás del escenario. Yo mismo, antes de dirigir la Sinfonía por primera vez en esta misma sala, estuve aquí como asistente dirigiendo al pequeño grupo de músicos, con la directa inspiración de nadie menos que el propio Gustav Mahler. Nos vemos pronto de nuevo en este espacio para seguir platicando de Gustav Mahler y su segunda Sinfonía Resurrección. en este espacio para seguir platicando de Gustav Mahler y su segunda Sinfonía Resurrección.